Música Debe estar sujeta a su marido O sea, quien tiene la autoridad bajo el techo, bajo en la casa, es el hombre, no la mujer Cristo es el jefe de la iglesia Cristo es el centro de la iglesia Cristo es la cabeza de la iglesia Y así como establece la Biblia, dice la palabra Que así como Cristo es la cabeza de la iglesia El hombre es la cabeza de su casa Y que la mujer debe estar sujeta a su marido Ninguna mujer puede estar por encima del hombre en la casa, según dice la Biblia Música Marido Ahora va con un marido Porque como Dios dice una cosa para la mujer, también lo dice el hombre Marido Amad a vuestras mujeres Así como que le está diciendo Dios al hombre Tú estabas solo con tu papá Dan Le dije a Eva Tú estabas solo, me pediste que te diera la mitad, la mitad de la naranja Que te diera ayuda idónea, ¿verdad que sí? Te concedí No la que tú querías conseguir, la que ella también la emplazó Te la di Pero para que la ames Para que la maltrate No para que la humille No para que la humille No para que la humille No para que la humille